Segundo día consecutivo viajando con subias. ¡Qué locura! Miren lo que es esto. Es una locura. Y la luz de mi moto es muy, muy mala, muy mala. ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, si es así, me alegro por ustedes. Quería hacer la entrada de este video acá porque es espectacular el lugar. Si quieren ver este camino, vean el video anterior. Este video probablemente vaya a ser de otra cosa. Pero bueno, nada. Quería darles las bienvenidas acá porque es un lugar espectacular. Voy a estar bajando este camino primero y después tengo que buscar hospedaje en algún lugar. Voy a llegar probablemente de noche. No era de idea, pero probablemente llegue de noche. Arranquen este día conmigo, arranquen este video conmigo y bueno, los voy manteniendo al tanto. Acá justo hay una parte que no tiene tanto, tanta vegetación. Miren. Allá abajo. Llegan a pasar de largo acá. Justamente estaba bueno del lado adentro, pero si fuera el caso es terrible, no la cuentan. Miren lo que es esta parte de la yunga. Miren, preciosa. Todo tupido, todo lleno de vegetación. Es espectacular. Bueno gente, vengo bien. Acá está un poquito más despejado. Ya casi termino el camino de ripio. Fíjense, estoy todo sucio. Pero les quiero mostrar la yunga. Ya que estoy acá, miren lo que es esto. Es una locura. Imagínense, se meten acá adentro, se pierden en un rato. Por lo menos yo me perdería en un rato. Fíjense lo que es. Es una locura la yunga. Terrible lo tupido que es todo. Y eso que acá está bastante más abierto. Al final se me hizo de noche. Así que llegué acá a un pueblito en Tucumán. Se llama La Cocha. Ahora aproveché, me estoy comiendo un sanduchazo. Miren, un sanduchazo de milanesa. Se hizo de noche, conseguí acá un hotelito en la ruta. Bastante económico. Lo mismo que un hostel más o menos. Está de pasada, es una habitación, una camita y no pida mucho más. Pero bueno, nada. Llega a mantenernos al tanto de que había pasado. Nos vemos mañana probablemente. Chau, chau. Buen día, gente. Ahora sí, ya hice noche acá. El hotel La Cocha. Todavía estamos acá en el pueblito La Cocha, en Tucumán. Y ahora voy para el lado de... Creo que voy a intentar llegar hasta San Marcos Sierra. Como para acercarme bastante. Como saben, ya estoy pegando la vuelta. Vamos a entrar a Santiago del Estero. Por un tramo. Vamos a bajar por Santiago del Estero. Y después entramos a Córdoba. Así que, bueno, gente. Arranquen este día conmigo. Bueno, gente. Toca ponerse el traje de lluvia. Saliendo de la cocha se empezó... Bueno, se largó así como a lloviznar fino. Pero me voy a poner el equipo de lluvia antes de mojarme todo. Son unos 450 más o menos. Y bueno, la idea no es viajar mojado porque después se pone frío. Me pongo el traje de lluvia y arrancamos viajando. Vamos a poner la bolsa a esto. Se supone que la cordura es impermeable. Pero como llevo la bolsa a dormir ahí, no quiero que se moje. Moje si se mantiene seco acá el bolso y las cosas que están adentro. Como tengo que hacer como 400 kilómetros hoy, por eso estoy armando todo el circo, digamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos pasando por recreo acá en Catamarca. Ya pasamos desde Tucumán a Santiago del Estero. Y de Santiago del Estero nuevamente a Catamarca. Porque bueno, está todo como en el límite de esta ruta. Voy a ver si consigo, bueno, nafta y algo para comer. Porque tengo un hambre. Hoy me quedaron unos cuantos kilómetros, así que... Pero no cesó nunca la lluvia. No saben lo que es. Una locura. Ahora está tranqui. Apenas lloviznar. Pero no paró nunca de llover. Y bueno, a ver si hay algo para comer acá. Parece un pato con esta... Con esta galoche. De momento, el traje de abajo seco. Pero lo importante, este viene bastante... Aguantando bastante bien y son uno de los más comunes estos pantaneros. Pantaneiros, algo así se llaman la marca. Así que, a seguir ruta junto. Aparentemente no llovió. La ruta está seca, no está lloviendo. Yo ya con un poco del viento, ya me fui secando bastante. Paré un cachito. Para estirarme un poco las piernas. Voy a sacarme las galochas para que le dé el viento a las zapatillas. Y al menos las seque un poco en este trayecto que no llueve. Porque, bueno, se me mojaron a través de las galochas. Igual se me mojaron las zapatillas. Supuestamente esto es impermeable. Pero fíjense cómo está. Como el plástico de la galocha. Fíjense cómo se despegó. Tengo todas las zapatillas mojadas. En este caso la galocha no funcionó. Les digo que voy haciendo unos 300 kilómetros. Y recién ahora tengo un rinconcito que no está lloviendo. Vine todo el viaje con lluvia. Así que estoy pasado por agua y con un poco de frío. Fue un día larguísimo de mucha lluvia. Igual les digo que un poco lo disfruto. Un poco me gusta la lluvia. A veces un ratito de lluvia en la moto puede parecer una locura. Pero lo disfruto. Está bastante bueno. Bueno. Ya casi estamos llegando. Se hizo casi casi de noche. Llegó con la última luz. Pero bueno. Hoy voy a llegar a San Marco. Pegarme un bañito con agua calientita. Para recuperar. Así que bueno gente. Nos vemos mañana a la mañana. Chau chau. Estoy todo vestido de goma. Porque sigue lloviznando. Y yo tengo que seguir viaje. No me queda otra. Así que voy a seguir adelantando unos kilómetros. Bueno gente. El segundo día consecutivo. Viajando con lluvia. Que locura. No quiere parar. No me queda otra. Tengo que seguir viajando. Así que. Vamos a darle gente. Let's go. Me paré acá en Villa Genial Granado. Voy a comer algo. Fritz Frank. Se llama el lugar. Como es el último día de viaje. Normalmente soy bastante gasolero. Pero bueno. Ya que estamos acá. Ahora sí gente. Ahora voy a tener todo el power. Para así de viaje. No acompaña mucho el clima. Porque está frío. Gracias frío. Y encima cada tanto llovizna. Voy a ver si llego hasta la Carlota. Para hacer noche ahí. Y bueno. Después mañana se iré el último tramo. Será unos 400 kilómetros más o menos. Ahora sí. Terrible almuerzo fue este. Ahora estoy como nuevo. Me metí unas cuantas calorías. Como ahora. Para ir lindo. Desde que salí desde San Marcos. Llovió casi hasta llegar hasta acá. Ahí por el dique. Los molinos. Por el embalse de los molinos. Dejó de llover. Recién ahí. Así que aprovechando que no llueve. Bueno. Conecté el micrófono nuevamente. Como les decía ahí mientras comía. Tengo unos 200 kilómetros más. Hasta la Carlota. Hay un hotelito que vi sobre la ruta. El Labrador creo que se llama. Y está bien de pasada. Así que haría noche ahí. Y al otro día se iría. Probablemente nos veamos cuando llego a la Carlota. Es muy probable que no se vea nada en la cámara. Pero nada. Acabo de llegar al hotel Labrador. Acá sobre la ruta. Están haciendo un gasoducto. Y están todos hospedados en el hotel. Así que no hay lugar. Pasando Río Cuarto. Se me hizo de noche. Y la luz de mi moto es muy muy mala. Muy mala. Tuve la suerte que una persona fue a un tramo atrás mío con la luz alta creo. Me fue alumbrando el camino con la luz del auto. Y pude manejar un poco más tranquilo unos cuantos kilómetros. Estoy entrando al pueblo de la Carlota a ver si consigo algún hospedaje. Lo último que me imaginé es que fuera de temporada no iban a tener el lugar. Y me arriesgué a venir hasta acá. ¿Tendrás algún lugar? No. Nada. No veía nada. Hay otro acá cuatro cuadras. A mano derecha. Todo derecho por acá. A ver si tengo suerte con alguno. Que quede una habitacióncita. Y que no sea muy caro porque tampoco tengo tanta plata. Esto es complicado. La puta madre. Viajando de noche. Gracias a Dios estaba esa persona que les contaba. Que fue un tramo atrás mío y me fue alumbrando con... No creo que era la luz alta de su auto. La verdad que... Se reagradece eso. Ojalá en algún momento de casualidad vea este video. Esa persona. Le mando un abrazo enorme. Se debe haber dado cuenta que no tenía luz. Y dijo bueno, me voy a segundir un poco. Así que muchas gracias a quien haya sido. Botel avenida acá. A ver si tengo lugar acá. Crucemos los dedos gente. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? 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 ¿Cómo va? ¿Tendrás algún lugar? Nada. ¿Nada? Todo ocupado. No hay suerte gente. Los cuatro hoteles que hay en la Carlota. Los cuatro hoteles están llenos. Me dijeron Canals. Está a 50 kilómetros de acá. ¿Qué me iba a imaginar que iba a haber una empresa de gas. Ocupando todos los... Todas las plazas. Hice unos 50 kilómetros más. Me vine para Canals. Está sobre la ruta 8. Un poquito más adelante. Y ahora estoy yendo a otro que se llama Hotel Canals. A ver si... Si tengo suerte. A ver qué me dicen. Me cruzan los dedos. ¿Hay habitación para uno más? ¿No? No me queda nada. Bueno gente. Por fin encontré lugar. Es como una posada de campo. El precio más o menos. Como un hostel en Cachi. Una cama espectacular. Así que voy a dormir como un campeón. Bueno gente. Ahora sí. Ya nos vamos de la posada. Nos toca viajar. Está chispeando. Así que es el tercer día consecutivo. De agua. Así que bueno gente. Arrancamos la ruta de hoy. Pocas ganas. Pocas ganas de volver. Jajaja. Bueno gente. Así. Un teletubi. Estamos tomando los últimos mates ruteros. Acá en Venado Tuerto. Cargué nazca. Compré unos pastelitos. Y bueno. Ha tomado unos matecitos ruteros. Acá está lleno de camiones. Vos vemos en una zona muy rural. Acá en Venado Tuerto. Y bueno nada. Ahí como ven la moto. Súper sucia. Unos mates. Y a seguir viajar. Llegué. Llegué a donde vivo. Vivo en San Antonio Vareco. Así que. Ya estamos acá. Acá en la entrada hay tosca. No saben. Es un jabón. Un jabón. Por eso voy tan despacito acá. Literalmente es un jabón. Así que nos vemos en unos días gente. Chau chau. Bueno gente. Ahí estamos. Editando el último video. El video este. Bueno. Sé que fue bastante de ruta. Porque bueno. Fueron tres días de ruta. Viajando consecutivos. Uno tras otro. Como saben. La idea es terminar todo el norte. Todo lo que me falta. Obviamente me faltó un montón. Así que nada. Volví acá donde vivo. Estoy trabajando nuevamente. Estoy preparando algunas cosas también para futuro. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Como siempre les digo. Me pueden dejar un me gusta. Suscribirse al canal. Que yo me ayo un montón. Como saben. Para ir creciendo. Sé que se han suscrito un montón de gente. Así que. Muchas gracias. Y bienvenido sea para los que no se suscribieron todavía. Y bueno. Nada gente. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en una próxima aventura. Chau chau.